Muchas veces nos sentimos desmotivados y sin ganas de hacer nada. No queremos tocar un lápiz para dibujar. Hay días que simplemente la musa no quiere visitarnos. Esos son los peores días de un artista. Cuando eso me pasa, trato de no quedarme en casa esperando a que vengan las ideas. Salgo a disfrutar de lo que ya tengo, de lo que ya existe. Muchas veces estamos rodeados de lo necesario para ser creativos. Cosas que siempre estuvieron allí y simplemente no las vimos. El arte es simplemente un resultado, un reflejo de lo que somos, un reflejo de la realidad que nos rodea. Siempre habrá más de un motivo por el cual crear, ya sea el amor o el odio, o simplemente aquello que te incomode. Para ser creativo, solamente necesitamos apreciar lo que tenemos y saber qué es lo que necesitamos en la vida. No te desmotives si algún día no tienes la inspiración ni las ganas de crear. Nos pasa a todos. Simplemente, no te sientas a esperar que lleguen. Sal a buscarlas. Crea. Diviértete en el proceso creativo. Y lo más esencial, vive con arte. Divioño de la Mojea nazaria. Dios morderá. Amor de la Mojea Aparo 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 Aparo. Gracias por ver el video.